Si agarras una papa blanca, la lavas, la rayas y la exprimes, le vas a sacar así de puro. Si te lo tomas en ayunas 15 días, en 15 días cierras y cicatrizas una úlcera y en 3 días te corta tu gastriz. Te lo escribo, terminando esta receta de bajar de peso, es lo último que voy a platicar. Mira cómo lo preparo. Me dijo una señora, dame algo para bajar de peso porque mi viejo ya no me quiere. No, es que ya no te quiera, si te quiere es que ya no te alcanza. Por eso hay que bajar de peso, pero hay que saberlo hacer. En un mercado, mira, se consigue esto, no es difícil. A ver chiquita. Me vas a conseguir tres cuartas partes de un vaso de jugo de naranja. Una preguntita, ¿saben lo que contiene el jugo de naranja? Vitamina C, vitamina A, potasio, sales minerales, ácido cítrico, ¿estamos de acuerdo? Yo pregunto porque hay gente que sí lee, mientras tú más leas menos te podrán engañar. Es una realidad. La otra cuarta parte del vaso de jugo de rábano, hay que rayarlo sin quitarle la cáscara. Mira cómo lo preparo, para que lo prepares en la casa. Antes de que prepares esta receta, nada más tómame en cuenta una cosa que es muy cierta. ¿Verdad que hay damas que no son gordas? ¿Verdad que hay damas que solamente se inflaman? ¿Si hablo verdad o hablo mentira? Nada más que luego luego se ponen a dieta. La dieta es peligrosa, te quedas anémica. Hay personas que es tanta la vanidad, van, compran una buena faja y va para adentro la panza. Hasta tres apretones, deberías verlas en el baile, parecen chorizos. No se pueden dar la vuelta, pero traen cinturita de avispa. No se fajen. ¿No sabían que por bajar se salen las celulitis? Por bajar se salen las várices. Si vas al doctor a que te las jure, te opera. Al mes que te opera, tienes várices de nuevo. No te operes. ¿Si conocen el apio? ¿Lo conoces? El apio en 20 días te activa la circulación de la sangre y te desvanece tus várices. Va escrito, terminando la receta, es lo último que estoy platicando. Dijimos para bajar de peso tres cuartas partes del vaso de jugo de qué? De naranja y la otra cuarta parte del vaso de jugo de rábano, rayado, sin quitarle la cascarita. ¿Alguien de ustedes sabía que con esto que está en mis manos se preparan jarabes para los bronquios para curar a sus niños? ¿Nunca han oído hablar del jarabe de rábano? Contiene yodo 100% natural. Con la mano limpia o con un paño limpio, la otra cuarta parte del vaso de jugo de rábano. El yodo y el ácido cítrico forman una mezcla caliente. Este es un regulador natural de peso de tu cuerpo. Si te lo tomas 15 mañanas en ayunas un vaso, quemas grasa, desalojas líquido, retención de aires que te inflamen el estómago. Me dicen, si no en 15 días, hasta 4 kilos de peso bajan sin dieta forzosa. ¿Me dientender lo que hablé? Te lo doy apuntado. Es un regalo. Se lo voy a dar a unas 6 personas. Si me levantan su mano y hasta donde me alcance, a la gente que me levante la mano se lo voy a entregar. Antes de, claro que sí, antes de que me pagues con la espalda o de que te burles de mis hierbas, me dejan hacerles una pregunta. Me dejan demostrarles con una sola pregunta que esto es bueno. Díganme, como papás, ¿cómo me pueden curar a uno de sus hijos que se hubiera envenenado? Díganme un solo remedio. ¿Con ajo? Ajo. Les digo por qué les pregunto. Tu servidor tiene una tienda naturista en el Mercado Corona, en el centro de Guadalajara. ¿Sabes cómo llega la gente con un niño envenenado? No se da la media vuelta ni se burla de las hierbas. Un papá cuando trae un hijo envenenado lo primero que hace es sacar dinero. Todo lo que traigo es suyo. Cúbreme a mi hijo, se viene muriendo. No. En lo que te fuiste a buscar al doctor, el niño se murió. La medicina la tuviste en tu casa todo el tiempo, porque eso nunca falta en tu casa. Efectivamente. Dos dientes de ajo y dos limones con todo y cáscara licuado. Se los metes al chamaco, al momento arroja lo que se haya tragado. ¿Sabían que el ajo cura un piquete de alacrán? ¿Nadie lo sabía? Sí. Si cura un piquete de alacrán que es mortal, más fácil desbarata un veneno químico tóxico. Lo doy apuntado. Si me levantan la mano, ya está donde me alcance. No se los doy a todos. No todos valoramos la salud igual. Les digo, ¿quién valora la salud como yo? La gente que como yo alguna vez estuvo en el hospital. Esa valora la salud. La que cree que Rambo es de adeberas o que nunca se va a enfermar. Es gente que vive de chismes. Yo entrego realidades. Por eso les pido que...